Al invertir en tu país, un ecuatoriano más se beneficia de tus aportes. Tus abuelos, tus padres, tus hijos, todos somos parte de esta evolución a la patria. Empieza hoy el cambio y sé parte de la ciudadanía fiscal. Inversionistas de un nuevo Ecuador. SRI, le hace bien al país.